¿Quién ha sostenido una reunión con la de MUNA, justamente del Distrito de Santiago de Cabo? ¿Puede comentarnos de qué ha tratado esta reunión, con cuál ha sido la finalidad? Sí, bueno, buenos días con todos. Somos abogados del Ministerio de Justicia de la provincia de Azcope. El motivo de la presencia de nosotros es que hemos venido a hacer una campaña y discusión acá al Distrito de Santiago de Cabo. Bueno, hemos iniciado primero por las comisarías, por el SEM, que también hemos entendido que está acá en Santiago de Cabo, y a la de MUNA, específicamente para hacer de conocimiento, primero, que el Ministerio de Justicia en la provincia de Azcope se ha implementado dos defensorías nuevas, que son la defensa de víctimas, en las cuales podemos patrocinar de manera gratuita a todos los agraviados, en los casos, pues, que se estén ventilando en los juzgados, en la fiscalía de Azcope, y en el caso de mi colega, la doctora Yesenia, ve los casos de alimentos, régimen de visitas, que es específicamente la defensoría de familia, que nos puede dar algunos alcances más a la doctora. Bueno, como estaba mencionando el doctor, la finalidad de haber venido aquí a la de MUNA es conocer, informar sobre los casos de asistencia legal, bueno, en mi caso, y del doctor de víctimas, que somos abogados que patrocinamos, nos paga el Estado, para poder asesorarlos a sus casos de manera gratuita, lo que es alimentos, en mi caso, tenencia también, régimen de visitas, esta también separación convencional, divorcio ulterior, para cuando haya acuerdo, para que las personas se puedan separar, ¿no? Y, como dijo el doctor, la finalidad es dar a conocer de que el servicio es gratuito y que las personas de escasos recursos puedan acceder y no se vean vulnerados sus derechos y puedan, pues, protegerse, ¿no?, los mismos. Y eso es gracias a, bueno, en colaboración también con la de MUNA y algunos casos que nos puedan también pasar, si es que hay gente de que necesita, pues, el apoyo y básicamente es eso, ¿no?, es la difusión del servicio. Vemos que están realizando un trabajo coordinado con diferentes instituciones, ¿no? En el caso de la municipalidad, las personas o los vecinos que se acerquen a la de MUNA, ¿cómo van a poder contactar con ustedes o cómo va a ser, o cómo ellos podrían acercarse, ¿no?, para poder consultar si es que podrían o no acceder a este tipo de servicios gratuidos que brinda el Estado? Claro. Bueno, mira, en este caso, no sé si acá se puede ver, estamos dejando estos afiches para que puedan ver los servicios que presta la Defensoría Pública. Está también la dirección, en la SCOP estamos en Miguel Grau, 873, al costado de la RENIEC. El horario de atención que es de lunes a viernes de 7 y cuarto a una y de 1 y 45 a 4 y 45. O sea, es de lunes a viernes, el horario es partido. Y está el teléfono también de la Defensoría, como para que la gente pueda acceder. Porque a veces nosotros también estamos en audiencias, entonces, como para que no estén yendo en vano, en este caso de estar cartado y alejado de la SCOP, entonces podamos coordinar para una reunión también. Se puede pactar una entrevista. Y en el caso, pues, en el caso mío, que es de víctimas, bastante incidencia se ve en el tema de alimentos, que se inicia, pues, una demanda, y cuando no se cumple con esos alimentos. Entonces, las partes dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Necesito abogado. En ese caso, le podemos patrocinar, yo le puedo patrocinar de manera gratuita y ver el caso de omisión de asistencia familiar en la Fiscalía de Familia, que posteriormente, en el caso no cumpla, se pueda ventilar también un juzgado penal. Y no solamente la omisión, sino también la sustracción de menor, que se ve, pues, con bastante frecuencia cuando uno de los padres se lleva al niño, ¿no?, que normalmente vive en la casa de uno de ellos. Entonces, no saben qué hacer y los padres se van, uno de los padres se va y dice, doctor, me han llevado mi hijo, me he ido a la comisaría y me dicen que no se puede denunciar. Sí se puede denunciar, lo que pasa es que ahí es donde entra, pues, a tallar un abogado para poder asesorarle correctamente. ¿Y qué es lo que debe denunciar, no?